El último tema ¡Horazón! ¡Horazón! ¡Pero sabe lo que dice! Ella es a mi Y va como esa pollera Dormita y el medio la levanta Todita Y ella es bonita Baila cuando se metea Se excita y no se le va amar Son lindas y ella sigue Porque sabe cómo dice ¡Horazón! Te vea un bombón asesino Lanzando a un bombón bien latino Este es el bombón, su bonita, con ese bombón que sabe Esa es el bombón y yo, en el bombón cuando quiere Para eso el bombón insasable, ese es el bombón mas increíble Y fue el bombón, y seguimos bailando y seguimos gozando Con corazón activo Y ella es bonita y la hueca se metea, se excita y no se le va amando Son lindas y sigue porque sabe como dice Y ella es bonita y la hueca se metea, se excita y no se le va amando Son lindas y sigue como dice, como dice Enica de abombo le asesino, de sal Todos los bombas y de jabosa Y yo mismo le traigo color Y la everybody, ese es el bombón insasable Con corazón activo En busca de humor Y nunca le da bien ¡Viva a mi taba! No te olvides de todo el mundo, no te olvides. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Corazón Latino!